¡Corre, corre, corre! ¡TEMY! ¡TEMY! ¡Con mi voto! ¿Qué estás haciendo? ¡TEMY, TEMY, TEMY, TEMY! ¡Nos vamos a llegar! ¡Ahi, ay, ay! ¡Esperate! ¡Que no sé qué está pasando! ¡Yo no sorprendí! ¡Y ya por qué te ayudo! ¡TEMY! ¡No, no! ¡Que aquí va a sube! ¡Va a sube! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Miren, bueno, antes de empezar a hacer esto Supuestamente Teníamos Teníamos que ser esta Pareja Y pues Timmy se encargó de escribirlo ¡Es verdad! ¡Yo me equivoco! ¡Se pueden ver el lado derecho! ¡Dice Preja! ¿Qué es? ¡Es verdad! Yo tenía que poner De temática pareja Y puse Preja O sea, ¿qué es esto, marita? ¿Qué es esto? Ya sé, ¿qué es Preja? ¡No me lo puedo creer! ¡No sabemos qué es Preja, chicos! Así que Lo siento para los que están jugando esto ¡De verdad, de verdad! ¡Vamos a otra partida! Todo es cool Y siempre ¡Faile! ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en un ¡Madre mía! ¡Ay! Lo rompí En un nuevo, 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 nuevo Y esta vez vamos a Vamos a construir Lo que sale ahí Y dice que ¡Madre mía! ¿Qué dice ahí, marita? Yo no sé leer Dice que tenemos que hacer novios ¡Madre mía! ¡Vamos a hacer novios! Pero ¿Qué podemos hacer, Timmy? Eh... ¿Me ha dado mi papá? ¿Y? ¡Ah! ¡No! Yo digo, espérate Yo digo como todos están diciendo en los comentarios Timorita esto Timorita el otro Yo digo que Si lo hacemos Vamos a ganar ¿Por qué? Porque a muchos les gusta El Timorita Y podemos ganar con eso O sea, es que no No, no quiero No, no me imagino Yo tampoco ¡Para Timmy! ¡Vamos! ¡Apúrate! Que tenemos que hacer rápido Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacer a Timmy Pero tú dibujo a Timmy Tú dibujate, morita ¿Qué te parece? No, yo me dibujo a Timmy Y tú te dibujas, morita Está bien Y lo hacemos con los brazos estirados, morita ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Así agarrando ¿Qué te parece? Muy bien, morita ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te quiero ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece bien Pero Timmy Estoy haciéndote a ti No puedes hacerte tú Ah, es verdad ¿Qué está pasando, morita? Pero no las ropas ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Hala, morita! ¿Cómo me...? ¡Hala! ¿Cómo me gustaría ser tu papá ahora mismo? ¡Hala! ¡Hala, mi papá! ¡Hala, mi papá! ¡Hala, mi papá! ¡Hala, mi papá! A ver ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a hacer el cuerpo completo o qué? Eh... Yo diría que la cintura Para arriba ¿Qué te parece? Y con los brazos estirados ¡Aaah! Pues... Sí, morita Con los brazos estirados Nosotros somos muy profesionales en eso, morita ¡Por favore! Ah, o sea Estás diciendo que esto tiene que ser el cuerpo ¿Verdad? Pues de la cintura para arriba Imagínate que es la cintura Ok Efectivamente, morita Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ah! Mira, mira Ahí ya estira una mano Mira, mira Tú tienes que juntarla con esa, morita Ah, qué Ok Todo es morado, ¿no? O sea, no tiene No tienen color Ah, no, tú tranquila Ahorita le decoro, morita Tú tranquila Ahorita viene el mejor Vale, decora también el mío Porque tampoco sé yo hacerlo Morita, pero es tu cintura Ah, no Ah, tienen que faltar las manos Pero cómo es tu cuerpo Mírame Pero, pero Pero bueno Tú eres más gordito Así que vamos a hacerte más gordito Espérate ¡Hola, morita! ¿Qué me estás contando? ¿Te estás por el lado de mí? No, pero eres gordito Mira, te vamos a hacer la panza Ahí La panza ¡Hola, mi pancita! Ahí está Mira, yo también te sé Hacer otro pancita Mira Pero yo Pero yo no Pero tú sí ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué? Madre mía, morita Estoy guapo como siempre ¡Doscientos tres de segundos restantes! ¡Timi! Ay, morita ¡Tenemos mucho tiempo! ¡Que tenemos 20 años! No No es cierto Sí, sí es cierto No es cierto A ver ¿Qué tienes? Mira, ahí está Te hice los brazos Madre mía, morita Mira esto Estás agarrando una forma increíble Ya, sí Mira, esto por aquí Esto por acá Ajá ¿Qué te parece? Esto por ahí Esto por aquí Madre mía Me parece muy hermoso, morita Hermosa, hermosa Preciosa Me estás haciendo de cara, Timmy Morita, tú tranquila Ese es tu pelo Lo siento Timmy A ver, mírame Espérate, mírame Hola, buenas tardes Soy yo Ay, Timmy Qué asco ¿Por qué? Qué asco, morita ¿Qué te parece? Porque sí Porque qué asco, Timmy Sí, sí Hermosa, morita Por favor Bueno, eso Mira, que queda Como un poquito más De un minuto, morita Ya Ay, Timmy No sé cómo hacer esto Timmy Vamos a perder Morita ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Ah, estás haciendo mis Tus brazos Sí, sí Pero como no hay espacio Bueno, lo hemos hecho En el minuto Se notó Se notó Me estás haciendo muy fea Timmy No eres profesional No eres profesional, Timmy Madre mía, morita Mira, tú ves esto Y te mueres Mira esto Mira esto Bonito Vale, Timmy Tienes que ayudarme Porque ya me perdí Enseña Mira tu cara Mírame, mírame Corre, corre, corre Timmy Ayúdame a hacer tu cara Que los ojos Que los ojos son así Azules, mira Álala, rápido Rápido, rápido Ayúdame, ayúdame, ayúdame Pero esa cara Esa cara Hay que, hay que Timmy Dos minutos Hay que Hay que largar la cara Aquí, morita Por favor Alárgale la cara Apúrate Ya, ya, ya Pero tú Termina de decorar el mío Pero, pero Pero, pero Pero, pero Bueno ¿Cómo es mi cara? Ah, mira Dos puntos negros aquí Pero te tienes que hacer Uno más largo Aquí Mira, ya, ya Esa es mi cara, morita Va, ya Sigue con la mía Pero Esa no es tu cara ¿Qué acabas de hacer, Timmy? Que no lo entiendo, morita ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo, Timmy? Timmy, Timmy, Timmy No me vas a ayudar Ahí, 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 ahí Mira, 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 mira Timmy, rápido, Timmy Aquí Y luego está pa' aquí Dale, Timmy, rápido Ahí está, ahí está Ahí está Bueno, yo me voy Yo sigo con la tuya Ay Afelate A ver Esa es ahí Timmy, sí, me tu cara Timmy, sí, me tu cara Mírame, mírame, mírame Ay, Dios mío Esto es amable Mira, esto va así, morita Esto va así, esto va así Esto va así Esto va así, esto va así Ahí está, ahorita Timmy Ahí está, los dientes Los dientes Esa Esa es acá Eso Timmy Espérate, que no sé qué está pasando Yo no sé por inicio Y yo por qué te ayudo Timmy No, 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 que aquí va azul Va azul Va azul Que color de yo Que sí, que sí, que sí No va azul Eso, eso, eso Eso parece la bandera argentina Eso es azul No Esa es azul Vale Yo sigo con lo mío Hasta luego Ay, no veo Timmy Morita, mira, soy serboso 37 segundos, Timmy Que voy a rellenar el cerebro Que no tiene cerebro Vale, Timmy Timmy, Timmy Rellena mi cerebro, por favor, morita Por favor Ya sé que soy muy lento y tonto Pero No, te voy a rellenar ningún cerebro Porque ya valimos Timmy No, morita ¿Qué se puede? ¿Qué se puede, morita? Nada, es imposible En esa vida Mira, yo te puse el cerebro, ¿viste? ¿Viste? ¿Pero por qué? No, 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 no No sé quién es más grande Yo no sé quién ¿Sí? ¡Ya terminé! ¡Finish! A ver, mi cerebro Ay, no, no, no Mira mi cerebro Mira Mira mi cerebro ¡OVG! ¡Qué bonitos somos! No me lo puedo creer Mira, ¿qué es esto? Estos son novios No sé qué es esto No sé qué es esto Pero Vamos Bueno, bueno, bueno Ok No sé qué es esto Bueno, supuestamente Ni yo, ni yo Mira un rato ¿Ve qué hay el 24 ahí? Sí, ya los vi Veo un montón Mira, mira ¡Ese está bonito! ¡Ese me gusta! ¡Ese me gusta Alexandra y Ratulo! ¡Está bien! Sí, está bien Porque de nosotras Son mucho mejor, obviamente Raptor y Alexandra ¡Oh! ¡Su novia! ¡Su novia! ¡Lo hemos descubierto! ¡Ya ves! ¡La novia de Raptor! ¡Título! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡Esto no tiene ni cara! ¡Esto no tiene ni cara! ¡Mira! ¡Esto! No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es increíble No me lo puedo creer Ya sé No sé Intento buscarle la forma Pero ¿sabes qué? No, no No la encuentro ¡Uy! ¡Ese se hizo bonito! ¿Y esto? ¡No! Bueno, no ¡No! ¡No! ¡Sí, no! ¡No tienen cara! ¡Pero no tienen cara! ¡No tienen cara! ¡Pero el cuerpo está bonito! ¡Se lucieron bien con el cuerpo! Pero Al final creo que hicieron dos novias De verdad ¡Ah, de verdad! ¡Mira, mira, mira! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Este lo voy a poner muy bien! Muy bien Yo también Está muy bonito ¡Esto está muy bonito! ¡Esto sí es Esto sí es desmerarse No como tú ¡Nosotros ya ganamos, morita! ¡Ya vas a ver! ¡No, no es cierto! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Está solo? ¿Está arrodillado en una casa forever alone? ¡Esto no está arrodillado! ¡Esto está! ¡Mira, mira! ¡Está! ¡Él va! ¡Él es mejor que Michael Jackson! ¡Mira! ¡No, que se arrodilló! ¡No! ¡No está arrodillado! ¡Mira! ¡Está mejor que Michael Jackson! ¡Mira! ¿Ves? Está puesto acá con esto ¡Sí, de igual! Aunque sea forever alone ¡No! ¡Se me laggeó ahí! ¡Novia imaginaria! ¡¿Qué es eso?! ¡Mira, mira! ¡El cartel de acá ahorita! ¡A ver! ¡Aquí hay un cartel que dice que no había imaginaria! ¡Dentro, afuera, afuera! ¡Corre, corre, corre! ¡No imaginaria que son! ¡Ya lo entendí! ¿Y esto? Pero... ¡No! ¡Eso lo hace cualquiera! ¡Aja! ¡No! ¡Eso lo hace cualquiera! ¡Eso lo hace esta Timmy! ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Lo libro que no te conté en el libro de Zodia! ¡Ah! ¡No te conté en el libro que no te conté en el libro de Zodia! ¡Aaah! ¡Legitari! ¡Legendario! ¡Ya ganamos, Marita! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Ya veo muchos legendarios por ahí en las manos, Marita! ¡Eso es increíble! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Ahí está! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡No sé cómo, pero ya la ganamos! ¡Me hiciste pelada ahí! ¡Pero qué hermoso! ¡Miren qué bonito! ¡Ay, ya somos muy hermosos! ¡Ya lucí! ¿Y esto qué es? ¿Y esto? ¿Es una mujer blanca y un hombre sin cabeza? Creo que iban a ser como que se estuviesen cazando, pero no le alcanzó el tiempo, ¿sabes? Solo por eso le voy a dar la más cosa más bonita. Su vecino de novia y este hombre que no terminó de ser construido. O sea, la dejó plantada. ¡Qué hermoso! ¡Dejaron plantada! ¡Me dejó plantada en el estirón! ¡No me lo puedo creer! ¡Me dejaron plantada en la boda! ¡Y su plantamiento! ¡Y, y, 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 y! ¡Ya sé! ¡Ganamos! ¡No! ¡Morita! ¡No me lo puedo creer! 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 ¿Por qué te pasa? ¡Cómo que qué asco! ¡Somos los mejores! ¡Ganita! ¡Ganita! ¡Ganamos! ¿Dónde estás? Primera vez que llegamos en nuestra vida, morita Eso, eso, eso ¿Y sabes por qué ganamos? Porque hicimos El team Timorita Es verdad, pero no, por favor Ahora en los comentarios, ay, yo quiero que gane También en la vida real Pero es nada más en el juego, no, no Qué asquito Yo pensé que en la vida real sí podríamos ser Timorita Forever and ever, por siempre y siempre Le voy a decir a Dulce, cállate Ay, es verdad, todavía se puede Mira, mi mamá Lion Mi mamá Lion, sí, sí, sí Mi mamá Lion, aquí, ella Mi mamá Lion Hola, morita ¿Qué pasó? Estoy aquí Haciendo unos Unas cosas aquí de grande pensando Mamá, ¿viste que ganamos ahorita Con Timorita? ¿De verdad lo hice? Sí, sí, ya me tengo que ir Espera, ven, ven, no te vayas Me tengo que ir, chicos, me tengo que ir Déjenme pasar Pero deja Deja, mi mamá Está entretenida haciendo sus cosas ¿Verdad? Bueno, mi mamá Es verdad, mira si fue No, 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 no No, 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 mi mamá ¿Por qué te hice? No sé Es porado Pero por qué no, si no Muchas gracias, chicos A todas las personas Que vieron este video Ya saben que si no están suscritos aún Dejen su hermoso like Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos Hasta el próximo videíto ¡Vete! ¡Así es! ¡Woo!